Proverbios capítulo 18 Su deseo busca el que se desvía y se entremeta en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abastimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario, y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien, y alcanzará la benevolencia de Jehová. El pobre hable con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. El hombre que tiene hijos, traficos a él. El hombre que tiene hijos, traficosisés. Gracias por ver el video.